Isaac Albéniz Isaac Albéniz que también en los últimos años de su vida recibió en París entonces existía en París un entorno muy importante de desarrollo para los músicos españoles tal vez así que una parte muy importante de su música se va a ver reflejada allí toma contacto también con Sergei Vianilev que era el director de los Ballets Rusos estos Ballets Rusos que habían triunfado ampliamente París y